Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre algunos de los nuevos infectados que va a haber en Daging Light 2 State Human. Empezamos por las Banshee, que me ha llamado bastante la atención este tipo de infectado. Las Banshee son zombies muy ágiles que pueden saltar a alturas considerables para alcanzar a sus presas. Son rápidas y cuentan con dedos largos y deformes. Las Banshee arrastrarán a sus víctimas por detrás o caerán sobre ellos de manera descontrolada. Ellas nos estarán buscando constantemente, pero al acercarse demasiado a nosotros en una pelea, saltarán hacia atrás de repente y se encogerán de miedo, como si estuvieran resistiéndose al virus. Al final se rendirán a sus instintos y empezarán a atacar de nuevo. Virales chicos, los víricos, también nos hemos visto en el Daging Light 1. Como ya sabéis, y si no lo sabéis pues lo digo yo ahora, son humanos que se volvieron zombies muy recientemente debido a la infección. El virus los ha hecho rápidos, ágiles y sanguinarios sin incurrir todavía en una degradación significativa de su aspecto, ya que son como una mitad humanos mitad zombie, ya que se acaban de contagiar, ¿no? Por lo tanto, no tienen el cuerpo tan destruido como otro tipo de zombies. También pueden saltar y trepar obstáculos y edificios, lo que les permite perseguir a los humanos, o sea, a nosotros, incluso cuando están en un lugar donde la mayoría de los infectados normales no pueden llegar. Ya sabéis, como en el Daging Light 1, los víricos pueden subir tejados y no solamente hay un vírico, siempre vienen grupos de 4, de 5 víricos y muchísimo, muchísimo ojo, porque esa cantidad de víricos nos pueden destrozar. Bueno, los que habéis jugado Daging Light 1, pues ya habréis pasado por eso. Mordedor La víctima más común del virus. Se distinguen visualmente de los víricos por sus cuerpos parciales o significativamente descompuestos, así como por su total pérdida de cabello. Son la versión degradada de los virus que han estado expuestos a la luz ultravioleta durante mucho tiempo, antes de que pudieran evolucionar. La exposición prolongada de los rayos UV resulta en una degradación significativa de sus cuerpos, así como una gran pérdida de velocidad y coordinación. El tipo de infectado que se ve en la mayoría de películas o series de zombies, ¿vale? Son los que solamente quieren morder para alimentarse. Coléricos, chicos. Los coléricos, como ya aparecieron en el Daging Light 1, son estrenadamente rápidos. Pueden navegar a través de la oscuridad a altas velocidades y pueden igualar nuestra agilidad, escalando obstáculos y edificios de la misma manera. Algo parecido a los víricos, ¿vale? De hombros anchos y un poco más altos que el promedio infectado. Pueden ser identificados de forma audible por su respiración agitada y chididos fuertes. Los coléricos son la evolución natural de los víricos y la etapa final de la infección. El colérico solamente aparece durante la noche. Demoledores. Es más grande y resistente que los otros bostros. Pueden describirse como especies de tipo tanque, que usarán cualquier cosa que caiga de sus manos para aplastar o cargar a su oponente con fuerza extrema. El demoledor, como otros tipos especiales de infectados, tienen niveles. Al principio, todavía se parece a un humano enfermo, aunque grande y musculoso. Luego, a medida que avanza la infección, su cuerpo la refleja. Se cubre de más deformaciones hasta que todo lo que queda es un monstruo. Los howlers no luchan, sino que funcionan como una alarma. Es algo parecido al aullador que podíamos ver en el DJ Light 1. El bebé que gritaba y hacía que los mordedores o los víricos o los coléricos que hubiera cerca fueran donde él para ayudarle. Pues el howler es más o menos como eso. Además de eso, también tiene una mezcla con el huidizo. Ya que si no viene nadie a ayudarle, o sea, si no hay ningún zombie en un rango, por ejemplo, de 10 metros, que no sé exactamente cuál es el rango, pero si no hay ningún zombie en ese rango de 10 metros, de 20 metros o de 50 metros, pues lo que hará este howler será huir. Igual que hacían los huidizos en el DJ Light 1. Entonces, el howler es como una mezcla entre aullador, ¿vale? Sirve como una alarma para que le vengan a ayudar los otros zombies. Y huidizo, ya que si no le vienen a ayudar esos zombies, el howler sale corriendo. Revenant. Este para mí es el mejor infectado que han puesto en DJ Light 2. Este tipo de infectado da muchísimo, muchísimo miedo debido a los crecimientos químicos provenientes de su espalda, que se extienden como si fueran unas putas alas, la verdad. O sea, parecen unas alas. También es muy inteligente y solo lo veremos de noche en áreas muy específicas. No es como el colérico, que lo vemos en muchas, muchas zonas, pero solamente aparece de noche, obviamente. El Revenant aparece de noche, como el colérico, pero en zonas muy, 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 muy específicas. Seguramente en zonas de cuarentena veremos algún Revenant. Y la pelea es diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes en DJ Light. En realidad, nunca peleas solo contra el Revenant. Las mutaciones en su espalda emiten una zona de niebla tóxica que invoca y potencia a otros infectados. Por lo que debemos estar muy preparados para luchar no solo contra el Revenant, sino contra los zombies o los infectados que él invoque o que haya cerca, ya que con esa nube tóxica potencia a otros infectados. Así que muchísimo ojo con este Revenant. Esto es todo, chicos. Estos son los seis zombies nuevos que he querido hablar sobre ellos, ya que me han llamado bastante la atención, sobre todo el Banshee. Bueno, las Banshee, que es una mujer, ¿vale? También me ha llamado bastante, bastante la atención el Howler, la mezcla entre el aullador y el huidizo que veíamos en DJ Light 1. Una mezcla de esos dos está muy, muy chula. Y encima, el físico del zombie me encanta, la verdad. Visualmente me encanta. Y luego, por último, el Revenant. O sea, es un zombie bastante, bastante OP. O sea, está bastante OP. Y bueno, me da muchísimas, muchísimas ganas de enfrentarme a estos nuevos infectados. ¡Nada más, chicos! ¡Cuidado muchísimo! Y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad, aprovechar el momento al máximo, porque vidas solo hay una. Adiós, gente.